A partir de la fiesta del Rosasana comienza para el judaísmo los llamados días terribles, hasta el Yom Kippur cuando el Señor cubre sus pecados, según el rabinismo judío. Yamin Noraim, días temibles, es el nombre que se les da a los diez días que transcurren entre la festividad de Rosjasana, año nuevo judío, y Yom Kippur, día del perdón, ambos inclusive. Esos son días de reflexión e introspección para los judíos, en los cuales aquellos que consideran haber realizado alguna falta a lo largo del año tienen oportunidad de remediarlo. Según la tradición, durante esos días Dios evalúa a los creyentes por su actuar durante todo el año y termina de juzgar en Yom Kippur y su respectivo desenlace en el correr del nuevo año. Se les llama días terribles porque Dios devuelve los corazones a la fe y a las mitzvot con mayor fuerza. De hecho, la tesubá no solo es contrición por sí misma, sino que también es escuchar el llamado de Dios para aumentar la espiritualidad de uno mismo y el servicio a Dios, eso es a boda. La tradición cuenta que, durante esos días Dios solamente perdona los pecados de los hombres hacia las Escrituras, pero no perdona los pecados del hombre hacia el prójimo, por lo tanto, durante esos días es el deber de los creyentes remediar sus faltas con sus semejantes pidiendo perdón a quien ha ofendido durante el año. Una famosa parábola judía explica que cuando el alma se presenta ante Dios, se pregunta si era verdaderamente ella misma, es decir, si tal vez esa persona quería ser otra. Obviamente, la conducta correcta lleva a ser uno mismo. Después de Yom Kippur, ahora que la tarde ha llegado a su fin, los judíos saben que han sido llamados nuevamente al seferja imprecisamente porque no han perdido su lucidez en la conciencia de User más verdadero y más precisamente inocente. Según la Mishnah, el texto legal que ordena el día a día del judaísmo, en el Rosh Hashanah Dios inscribe los nombres de las personas en tres libros. En uno de estos libros registra a la gente buena, en otro apunta los nombres de las personas malas y, en un tercero, anota a los que no son ni totalmente malvados ni totalmente rectos. Durante el mes de Elul, Elul, en hebreo, también es el acrónimo formado por las palabras del versículo, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Cantar de los Cantares 6,3 es el mes que antecede al Rosh Hashanah. En este mes los judíos tratan de enrolar en su favor a, abogados, para que atestigüen en nuestra, defensa. Ellos poseen el papel de defendemos durante los días de juicio refutando los argumentos de aquellos que nos querrán inculpar. ¿Quiénes son estos, abogados de defensa? La misna judía explica en Abod, todo aquel que lleva a cabo un mandamiento adquiere automáticamente un abogado defensor, mientras que cada uno que comete un pecado adquiere inmediatamente un acusador. De aquí se implica que la posibilidad de ser absueltos está directamente relacionada con el balance entre nuestras buenas acciones y nuestros pecados. Nosotros los miembros del nuevo pacto y por obra del Señor Jesús obtenemos el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión que emana de la cruz de Cristo que es nuestro Yom Kippur y en el mes del Elul conseguimos un defensor junto al Padre que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, el acusador. Bueno es el mismo que el de los judíos y mejor no nombrarlo. Dice un web judío, finalmente, en Yom Kippur fue cuando Dios le transmitió a Mosé el mensaje de que el arrepentimiento había sido aceptado y que el pueblo había sido perdonado. Desde entonces los 40 días han sido preservados en la historia judía como un periodo de piedad y penitencia apropiado para que nuestros pecados sean perdonados y sean escuchadas nuestras oraciones. De ahí entenderán que, en la cruz de Jesús, nuestro día de expiación, el Señor Dios nos anuncia que nuestros pecados son perdonados en Cristo y el mes del Elul es el abuelo de nuestra cuaresma, conclusión que tenemos más de común con Israel que los protestantes y los falsos judaizantes de hoy tienen, les duela o no. Sigue diciendo dicho web y también confirma su parecido con nosotros, nuestros sabios nos dicen que hay tres maneras de atenuar la severidad de nuestro veredicto. 1. Arrepentimiento. 2. Oración. 3. Y caridad. Cada una de estas tres acciones tiene un versículo apropiado en los cuales las letras iniciales de cuatro palabras consecutivas forman en hebreo el acrónimo Elul. 1. El Todopoderoso circuncidará, removerá las impurezas de tu corazón y el corazón de tu descendencia. 2. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. 3. Enviar recíprocos regalos y donaciones a los pobres. 4. Seijo. Oraciones de penitencia. Interesante, cierto. Con este mismo espíritu deberíamos acercarnos a la confesión. La gran noticia para nosotros es que J.E.S.U.S. no C.V.R.I.O. nuestros pecados como creen nuestros A.N.S.C.E.S.T.R.O.S. J.U.D.I.O.S. sino que los B.O.R.R.O. para siempre C.L.A.V.A.N.D.O.L.O.S. en la cruz y nos hizo criaturas nuevas.